Bueno, hoy estuvimos hablando con la directora del Hospital de Niños porque este hecho que vamos a comentar ahora ocurrió el 20 de este mes, hace muy pocos días, en donde por razones que está investigando la justicia, una mujer que por ahora se sabe que su nombre es Isel, que tendría aproximadamente 27 años, la habría golpeado a una menor de 5 años. Esto ocurrió en la avenida Jujuy, al 3700, en donde esta menor iba en una motocicleta acompañada por su madre, la madre lógicamente era la que manejaba, esta mujer Isel la golpea con una banqueta de madera, provocándole, no tan solo en la cabeza, provocándole un traumatismo de caño, sino también en otras partes del cuerpo. La menor ingresó al Hospital de Niños, bastante complicada, ahora ya la vamos a escuchar a la directora de este nosocomio, que va a decir el parte actual, cómo está ahora de salud de esta menor. ¿Qué sucedió? Y son las imágenes que tenemos ahora, ¿qué sucedió posterior a esta agresión? La policía allanó un domicilio en búsqueda de esta mujer, que no se la encontró, pero sí encontraron esta banqueta de madera, que vemos al policía que la tiene en sus manos, una motocicleta que sería en la moto que huye luego de haber golpeado a la menor, y después también se desprende de esta causa otra que estaría involucrado el hermano de esta mujer, de esta mujer Isel, porque encuentran en el domicilio si estaba este hombre y había también un camión que tiene una causa penal en la provincia de Catamarca y también tres motos que tienen algún tipo de problemas en cuanto a la documentación. Esto ya fue secuestrado, pero volviendo a la agresión de esta menor de 5 años, si te parece vamos a escuchar a la doctora Inés Gramajo, directora del Hospital de Niños, donde dice cuál es la situación actual de esta niña. Se ingresa con un traumatismo de cráneo, con herida, sangrante, se hace las primeras atenciones, se realiza tomografía, se ve que no había sangrado interno, pero la paciente estaba sonolienta, estaba con dificultad respiratoria y por eso se la lleva a terapia intensiva para mejor control y se la coloca en respirador. Ayer se saca el respirador, se la saca del respirador, evoluciona bien, está evolucionando perfectamente y ya hoy está con muy buena evolución, fuera de peligro y ya en condiciones de pasar a una sala de clínica. Bien. En el caso, bueno, en esta paciente habría sido golpeada con una banqueta. Sí, así es, dice la madre. Bien. El material, ¿eso influye, por ejemplo, no es lo mismo, lógicamente, que golpear con, en este caso, una banqueta con un fiebre, por ejemplo? Claro, mira, depende del golpe, el golpe ha sido fuerte, por eso la policía del traumatismo y herida, el traumatismo frontal. Pero bueno, por eso te digo, cualquier herida y golpe en la cabeza nosotros, nuestro equipo de salud tiene mucha precaución y mucho cuidado, para lo cual se hacen todas las medidas de seguridad, se atiende en la guardia y pasa a terapia para un cuidado intensivo y de mayor control. Se les realiza tomografía, se hace interconsulta con neurología y bueno, así va evolucionando bien y se va siguiendo paso a paso el estado del paciente. Por suerte, hoy está perfectamente bien, fuera del respirador y en condiciones de ir ya a una sala clínica con su mamá. ¿Cuáles son las recomendaciones para los padres o el mayor que está a cargo de un menor que tiene un golpe en la cabeza? Consulta inmediata, lo más importante es la consulta oportuna para recibir un tratamiento adecuado y acorde a la situación del paciente. Lo que hacen muchos padres es, se golpea la cabeza, bueno, que se acueste para que le deje de doler, ¿eso es conveniente o no? Mirá, yo creo que si el golpe es importante, no un golpe mínimo, pero si el golpe es importante, consultar a la guardia y quedarse tranquilo para evitar después mayores complicaciones es muy importante. La consulta oportuna en todas las patologías es importantísima. No automedicarse, consultar a un profesional médico que él va a establecer cuáles van a ser las pautas a seguir. Gracias doctora. Por favor. Bueno, tremendo, ¿no? Lo que ocurrió un fin de semana que cada vez se suman más este tipo de cosas, Alvarito, porque en el segundo bloque también tenés algo de lo que ha ocurrido este fin de semana. Así es, por suerte la menor está evolucionando bien, ya le escucharon a la doctora Gramajo, directora del Hospital de Niños, ya estaría en condiciones de pasar a una sala, pero esta niña quedó en terapia intensiva luego de este golpe, que no se sabe cuál es el motivo si había anteriormente enemistado o no por parte de la madre de la menor con estatal Cicel, que es ahora intensamente buscada, todavía no se la encontró, incluso en el allanamiento de su domicilio. Y luego las recomendaciones, en el caso de un golpe en la cabeza, no automedicarse, no como sucede otras veces en muchas, perdón, en donde los padres o el adulto que esté a cargo del menor, dice, bueno, le duele la cabeza porque se golpeó ahí, bueno, que se respueste un poco, ya seguramente le va a pasar, o que coma algo y se vaya a dormir. Bueno, eso está totalmente contraindicado. La consulta, por más que uno crea que el golpe es leve, lo mismo hay que ir a un médico o un profesional y consultar. No hay que automedicarse. Porque por ahí, en las secuelas del golpe, no aparecen en el mismo instante del golpe propiamente hecho, sino horas después. Así que hay que tener cuidado con eso.